En total, ¿cuántos disparos? Seis disparos, al parecer seis disparos, pero ya se completan exhaustivamente. En la primera parte del partido, primer tiempo, falta el segundo tiempo. ¿Qué parte del cuerpo ha sido? Uno en la cabeza, uno en la cara, uno en cada mano y dos en la... El cuerpo sin vida de un joven, quien falleció a causa de varios disparos de bala, fue encontrado esta mañana en el Girón Ancash del pueblo joven Miramar Bajo, en Chimbote. Los vecinos cuentan que en horas de la madrugada, escucharon varios disparos y vieron a la víctima correr hacia el mar, mientras que otros sujetos le seguían los pasos. Esta mañana, cuando despertaron, encontraron el cadáver del joven en medio de un charco de sangre. La víctima aún no ha sido identificada, pero se trata de un joven que tiene entre 18 y 23 años. Los moradores dieron cuenta de lo ocurrido al serenazgo, cuyos efectivos, al igual que la policía, llegaron hasta el lugar de los hechos. Los hombres del orden han encontrado casquillos de bala y revólver y otro tipo de armas en los jirones Ancash y Trujillo, lo cual evidencia la persecución de la que fue víctima el joven.